Y se ha puesto en valor, como se dice museológicamente, todo. Todo estaba muy venido abajo, desde el punto de vista edilicio, y también la documentación, que había sido bastante castigada por el tiempo y por ciertos daños materiales. O sea que, bueno, todo se ha refaccionado y se va a revitalizar, y así como las actividades, que es lo que a mí más me interesa, o sea que a partir de hoy ya va a estar abierto y vamos a ponerlo en marcha, y habrá actividades además de exhibiciones y de actividades normales, de un museo como los demás, actividades de tipo intelectual, llevar a la práctica, bueno, el legado del propio Rojas, que la dejó para que fuera un sitio de investigación, y también de debate de ideas. Se ha dejado acá, porque en eso también vale muchísimo, este museo casa, esta casa de escritor, una biblioteca fantástica de alrededor de 20.000 volúmenes, algunos extrañísimos y inallables en otros lados, y una documentación, un archivo de alrededor de 100.000 documentos que estamos empezando a clasificar y a explorar. Una gran alegría, una más, en este periodo, que es el periodo de mayor construcción y remodelación de espacios para la cultura de la historia argentina. Yo lo digo, perdónenme que lo diga, porque creo que es un acto de justicia con nuestro gobierno, con nuestro pueblo, porque en realidad cuando se oculta, como se ha ocultado en muchos medios hegemónicos, la cantidad de obra construida en todos los rubros, y la cultura no es una excepción, me parece que no es el gobierno el engañado, que es engañada a la comunidad, al pueblo. Cuando la primera víctima es la verdad, y cuando la verdad es una víctima, son víctimas los destinatarios de la verdad. Que es el periodo de mayor apertura de espacios para la cultura de la historia, a lo largo y ancho del territorio, como lo va a saber, si no lo sabemos todavía, porque hay mucha gente que lo ignora, lo va a saber la posteridad. Pero esperemos que se sepa antes, y que no haga falta mirar hacia atrás melancólicamente. Los primeros que lo valoran en estos espacios son la comunidad que accede a ellos, porque empieza a vivir la cultura como lo que es un derecho, un derecho humano esencial.